Por este medio se le hace una atenta y cordial invitación a toda la población que tiene planeado construir y necesita arena, la unidad económica de aprovechamiento forestal comunal de San Andrés el Alto vende la arena que usted necesita, con un costo total de mil pesos el volteo lleno y puesto hasta la puerta de su casa, para hacer su pedido contacte con el coordinador de la unidad el señor Melchor o al teléfono de la oficina 59 660 20 en San Andrés el Alto. Yo soy como él